Bueno, estamos con Ignacio, uno de los ganadores del segundo partido de este primer día de clasificaciones. Bueno, también cómo estuvo dentro de la cancha. Fue un partido muy complicado. Arrancamos abajo por Handicap y por suerte en la primera mitad, en el primer chacar ya pudimos emparejarlo y empatamos. Y después a lo largo del partido fue muy duro, íbamos uno y uno, uno y uno todo el partido. Y en el cuarto chacar ellos nos pasan por dos o tres. Se nos pone complicado y por suerte supimos mantener la tranquilidad y en el último le levantamos y ganamos por dos o tres. Estuvo muy bueno. Y ahora pensando en la siguiente ronda. Pensando en la siguiente ronda, en Argentina y en Brasil, en los dos. Bueno, felicitaciones y éxitos. Muchísimas gracias.